Felicitaciones por la victoria, el partido con Géminis se complicó hasta el final, ¿qué partido que sacaron? No te escuché bien. Felicitaciones por la victoria, ¿qué partido que sacaron ante Géminis? Sí, pues estuvimos un poco desconcentradas en el desarrollo del partido, pero logramos el quinto set. ¿Qué les pudo decir Juan Diego en esos tiempos técnicos que era de puro nervio, el final, que estaba muy desesperado? No desesperado, estaba exigiendo lo que entrenamos, ¿no? Él viene haciendo un buen trabajo y estaba exigiendo solo lo que hacemos en los entrenos. ¿Se viene otro partido duro, ante Cristal? ¿Has podido observar algo de ellos? Sí, también un buen equipo, pero tenemos que, hay que tener un poquito más de concentración para que no pase lo que nos ha pasado hoy. ¿Cómo te sentís hoy ante Géminis? Tranquila, es lo que dije, tenemos que concentrar más y en los momentos difíciles tenemos un poco de cabeza. Muchas gracias. El balón. Muchas gracias. De nada.